Buenas tardes, bueno, bienvenidos a todos al ciclo de conferencias Mujeres en las Ciencias Ambientales. Hoy tenemos el agrado de presentarles como disertantes a la doctora Graciela Canciani. Ella trabaja en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro, en Tandir. Ella es licenciada en Ciencias Matemáticas de la UBA y es doctora en Filosofía de la Universidad de Tínesis y hizo su tesis doctoral en un modelo matemático para la dinámica del plankton dominado por Feo Cici, ¿no? Y, bueno, más o menos un resumen, ¿no?, del currículum, porque la verdad que es muy amplio. Después ella también ha organizado y dirigido numerosos talleres, cursos, workshops, todos relacionados con modelos matemáticos que tienen que ver con enfermedades infecciosas y variabilidad climática. Actualmente se encuentra trabajando en proyectos de investigación que tienen que ver con el desarrollo de modelos matemáticos aplicados a la conservación del ambiente, el uso sostenible de los recursos y el bienestar de la comunidad. Como también en los últimos proyectos se estudia la dinámica de las lagunas de la región pampeana y su relación con la variabilidad climática. Es autora de numerosas publicaciones sobre servicios ecosistémicos, indicadores para la conservación, uso sustentable de la biodiversidad, modelos matemáticos para la producción del ganado enfocados en parásitos, modelos energéticos para poblaciones animales y dinámica poblacional de mosquitos. Por lo menos esas son las últimas publicaciones en las que ha trabajado. También es editora de varios libros, entre los cuales está el de Esteros de Liberá, que es en el que yo participé con un par de capítulos, y ahí la conozco a Graciela. Pero también es editora de otros libros que tienen que ver con el cambio global y de la atmósfera. Bueno, este es un pequeño resumen de su historia de vida que es tan amplia, pero no quiero robar más minutos a su presentación. Bueno, adelante Graciela. Muchas gracias Ana. No sé si es amplia, pero larga, sí. A ver. Bien, ¿se ve bien? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, lo que quería hacer es mostrarles cómo nos ponemos a trabajar en modelos cuando se nos presenta un problema. Y en general los problemas nos llegan de colegas, por ejemplo tenemos unos cuantos problemas planteados por veterinarios, problemas que se plantean dentro de nuestro instituto. Es un instituto multidisciplinario, así que trabajamos no solo matemáticos y estadísticos, ingenieros de sistemas, ingenieros en recursos hídricos, veterinarios, biólogos. Es un instituto variado, químico también, integrado por investigadores de exactas, de veterinarias y de ingeniería. Entonces, eso nos permite aprender mucho, aprendemos mucho unos de otros, y nos planteamos preguntas, nos tratamos de dar respuestas a esas preguntas conjuntamente, y la verdad es que es un trabajo muy lindo, es un trabajo muy desafiante y muy enriquecedor. Entonces, bueno, vemos cómo modelizamos cuando debemos modelizar. Por un lado está el mundo real, pero también está no solamente lo que vemos, sino cómo cada uno lo ve. Entonces, a partir de observaciones y mediciones, tenemos un mundo percibido, y en realidad nosotros trabajamos sobre el mundo percibido, o trabajamos sobre el mundo real, cuál es el mundo real, ahí tendría que entrar cuestiones filosóficas. Haciendo suposiciones y haciendo abstracciones, armamos un modelo conceptual, y en general ese modelo conceptual deja afuera casi todo. Uno se concentra en lo que considera esencial. es como dibujar una caricatura en lugar de pintar un retrato. Uno toma los rasgos principales y trabaja con esos rasgos principales. Luego con suposiciones, criterios, abstracción simbólica, uno escribe eso que ve en el modelo conceptual en un lenguaje distinto, en un lenguaje matemático. Y a partir de ese lenguaje matemático, eso expresado en lenguaje matemático, empieza a medir, a estimar, a calcular, y decide si va a ser un modelo basado en un análisis matemático, en herramientas analíticas, o un modelo más bien de tipo computacional, de simulación. Con eso, uno arma el modelo, puede hacer algunas corridas, y tiene que comparar con los datos reales, con esos que midió, y validar ese modelo. Entonces uno, después de validarlo, dice, bueno, lo que hice, ¿sirve? ¿Hay relación entre lo que el modelo me está diciendo y la realidad de esos datos que me di? Bueno, puedo decir sí, o puede ser no. Y cuando uno encuentra que no, tiene que volver atrás. Pero volver al modelo conceptual, no volver atrás a retocar los tornillos del modelo matemático. Tiene que estar seguro que el concepto que uno tiene del proceso que está analizando, que está estudiando, es correcto. Bien. Entonces, supongamos que uno llega a hacer este proceso iterativo varias veces, y obtiene un modelo que dice lo que están diciendo los datos. Bien. Entonces, si es un sí, uno puede hacer distintas cosas con el modelo. Uno puede plantearse nuevas hipótesis que en general es lo que sucede. Y si fuera de otra forma, y si no fuera esto, y si yo le agrego, ¿sí? Entonces va planteándose otras hipótesis y eventualmente hace otras teorías. O también puede ser un modelo que ayuda a tomar decisiones o ayuda a controlar un proceso. ¿Cuáles son los pasos fundamentales? Para empezar, definir el problema y aprender y usar la jerga que rodea el problema. A los matemáticos no nos alcanza con manejar un lenguaje matemático. Tenemos que aprender a hablar y a entender qué es lo que nos está diciendo quien nos trae el problema. Entonces tenemos que entender, entendernos y entender el significado de las palabras. Nosotros tuvimos, yo tuve una experiencia que me marcó hace muchos años cuando estábamos discutiendo qué es un equilibrio, un sistema que esté en equilibrio, un sistema ecológico y había en el grupo había biólogos, ecólogos, había economistas, había físicos, había matemáticos y se armó una pelea infernal, realmente, se fueron a gritos incluso. ¿Por qué? Porque para cada disciplina equilibrio significaba una cosa diferente. entonces tuvimos que hacer una reunión especial después para explicar cada uno realmente qué significaba equilibrio desde su disciplina. Entonces cuando uno trabaja desde distintas disciplinas para entender, analizar, estudiar un problema, tiene que primero que nada entender el lenguaje del otro. Entonces es necesario usar el lenguaje y entender el lenguaje del otro. Luego hacer esquemas, hacer diagramas y cada esquema como dice el viejo proverbio chino vale más que mil palabras. Entonces muchas veces donde las palabras no llegan a aclarar las cosas, hacer dibujitos, hacer gráficos y troquis permite comunicarse. Luego empezar por lo más simple. Nunca intentar un modelo matemático complicado porque se nos descontrola, no podemos saber realmente qué es lo que está haciendo. Entonces primero empezar por lo más simple, jugar con el modelo para ver si está funcionando, si está haciendo lo que uno espera que haga y sobre todo establecer algún criterio de validación. ¿Por qué digo que este modelo me sirve? ¿Por qué es válido? ¿Por qué es correcto? Podemos pensar porque imita la dinámica que uno está percibiendo, porque tiene un promedio que se ajusta a lo que uno está midiendo, porque el modelo es lo suficientemente interesante para publicar y ahí hay mucha gente que hace eso nada más, ¿no es cierto? encuentra un modelo matemático que puede estar parcialmente justificado en alguna dinámica observada, una dinámica poblacional, una dinámica comunidad, y bueno, tiene alguna gracia particular la matemática que permite publicarlo, aunque no sea realmente aplicable a nada. ¿Cómo sabemos que el modelo es bueno? ¿Cómo lo evaluemos? Va a depender específicamente para qué lo estamos construyendo, es decir, ¿a qué preguntas queremos responder? Y entre las componentes tenemos verificación, que es ver si la matemática dice lo que las hipótesis biológicas establecen, y la validación no es lo mismo, la validación puede ser por calibrado, el modelo se ajuste a los datos que uno tiene, y luego corroborado, es decir, tomo otro conjunto de datos independientes con otras condiciones iniciales diferentes, y el modelo también tiene que ajustarse a esos otros datos independientes de los primeros que usé para construirlo. y luego está la evaluación, es decir, el modelo permite explicar algo, es simple, es posible, es elegante, a los matemáticos nos interesa mucho la elegancia, tiene que quedar bien matemáticamente, ser simple, no ser engorroso, un modelo matemático no es un buen modelo matemático. Dentro de lo posible, a mí me gusta mucho construir modelos en forma modular, partes que luego se van ensamblando e interactuando, porque cuando uno construye cada pedacito, cada pedacito más pequeño, más chico, es más fácil de verificar, de controlar, de asegurar que no tiene errores, porque puede ser que si uno pone muchas partes juntas y es muy complicado, los errores se compensen y escondan que hay un problema. Y luego probar qué sucede cuando uno estira el modelo, es decir, cuando se va a los extremos de los rangos de los parámetros, cuando uno prueba hasta dónde resiste el modelo, hasta dónde es válido. Si hacemos experimentos para incluir esos resultados en el modelo, hay que diseñarlos de manera de tener el máximo de información. Experimentos que nos den información valiosa. Bien, ¿cómo podemos hacer esa evaluación? ¿el modelo responde las preguntas que nos estamos haciendo? ¿Muestra la matemática algo nuevo que tenga significado biológico? Porque la cuestión es así, uno del intercambio con el biólogo, el veterinario, el químico que está participando también, uno traduce esa información en lenguaje matemático, procesa con el modelo esa información y lo que obtiene es un resultado, generalmente un resultado numérico, una función, un elemento matemático, y luego eso uno lo tiene que interpretar y volver a traducir al lenguaje biológico, al lenguaje veterinario, al lenguaje químico. Entonces, cuando uno habla de que la matemática muestra algo nuevo, lo tiene que mostrar desde el punto de vista biológico, ecológico, químico, ambiental. Entonces, ¿ese modelo nos está diciendo algo nuevo o es todo lo que ya sabíamos? Podemos extraer información que no teníamos a partir de lo que nos diga el modelo. La matemática es correcta, eso es fundamental, saber si lo que uno está haciendo en el punto de vista matemático está bien y los parámetros que uno pone en el modelo pueden ser estimados, tengo información suficiente para determinar el rango de valores de un parámetro, de cada uno de los parámetros en ese modelo. A veces hay modelos que son muy interesantes desde el punto de vista de la dinámica, por ejemplo, los modelos de tipo Lotka-Volterra, pero como los parámetros de los modelos de Lotka-Volterra incluyen muchos factores diferentes en un solo número, muchas veces en el mundo real esos parámetros no pueden ser estimados adecuadamente. si los resultados son estrictamente teóricos como el caso de los modelos de predador fresa Lotka-Volterra, si uno obtiene un modelo con resultados estrictamente teóricos, obtiene algo nuevo desde el punto de vista teórico que valga la pena tratar de corroborar en el mundo real, en mi campo. entonces nosotros lo que nos planteamos es trabajar con datos de mostreo a campo y datos de laboratorio y modalización matemática y hacer una síntesis de toda esa información. entonces lo que lo que pretendemos es con este este paquete de datos de campo datos de laboratorio y modelos matemáticos tratar de entender procesos biológicos que resultan en un fenómeno observable en particular. Ese es el objetivo de trabajar con matemática en temas ecológicos. los buenos modelos permiten entender los procesos cómo ocurren los procesos y permiten descifrar los mecanismos haciendo experimentos analíticos o computacionales y desde este punto de vista no de predicción sino de análisis de lo que está sucediendo los modelos matemáticos en ecología son realmente una muy buena herramienta que permite incrementar el conocimiento de dinámicas complejas en los sistemas naturales. Lo primero que uno ve cuando estudia modelización en ecología son los modelos poblacionales y la 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 mayoría de los modelos planteados hacen uso de herramientas de matemáticas clásicas clásicas ecuaciones en diferencia por ejemplo tenemos el modelo de que se usa mucho antes quería donde la población en el instante T más uno se expresa como una función de la población en el instante T son modelos que van creciendo por unidades de tiempo NT NT más uno NT más dos etcétera etcétera como los de Leslie el cual se plantea una población estructurada en este caso en cuatro clases el vector NT representa la cantidad de individuos en cada una de las cuatro clases la primera línea habla de las fertilidades de cada una de estas clases es decir cuántos retornos tiene cada una y la S las S implican la supervivencia que permite pasar de una clase a la otra esto es un modelo de Leslie clásico podemos hablar de ecuaciones diferenciales por ejemplo la ecuación logística de Belchus y verá por las fechas que todos estos modelos son realmente clásicos son modelos que tienen décadas y en ecuaciones en derivadas parciales tenemos el modelo de maquiatrismo forrester estructurado basado en el individuo pero eso no no es no es todo tenemos por un lado modelos que son agregados todos los individuos se consideran exactamente iguales tenemos modelos estructurados como como el de Leslie que vimos recién tenemos la estructura que puede darse en tiempo discreto en tiempo continuo con o sin retardos modelos densos dependientes espacialmente explícitos etcétera 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 desde el punto de vista de los modelos analíticos tenemos una variedad enorme pero muchas veces lo que puede uno obtener de los modelos analíticos es insuficiente por distintos motivos uno tiene que por ejemplo los parámetros no son necesariamente constantes pueden variar en el tiempo pueden variar estacionalmente pueden ir variando por muy distintos motivos pueden depender de relaciones funcionales que son complejas difíciles de entender puede que uno no tenga suficientes mediciones certeras que permitan calcular esos parámetros con precisión y puede ser difícil encontrar la forma de encontrar cuantitativamente conocimiento que es más bien de tipo cualitativo entonces se está trabajando ahora que el cambio climático es tan importante cómo va cambiando el entorno y que lo va haciendo bastante rápido nosotros hemos trabajado en varios modelos que tienen en consideración precipitación para eso es necesario recurrir no a un modelo analítico sino a simulaciones computacionales y hay nuevas herramientas y técnicas matemáticas que permiten trabajar con simulaciones entonces vemos que se suma la matemática y la computación a la ecología y en este momento se está hablando bueno en este momento ya hace bastante tiempo se viene hablando de informática ecológica ya no ecología matemática como empezamos nosotros a trabajar sino informática ecológica incluyendo todas herramientas computacionales que permiten hacer modelos más precisos estas herramientas computacionales pasan por ejemplo por la lógica difusa el racionamiento cualitativo redes neuronales artificiales algoritmos genéticos algoritmos evolutivos agentes adaptativos y automata celular nosotros incoficionamos como grupo en lógica difusa modelos con lógica difusa modelos de redes neuronales artificial y automates celulares lo que les quería mostrar un poquito más más de cerca son un modelo que trabajamos con lógica difusa y modelos de redes neuronales artificiales que desarrollamos el primero es en realidad la tesis doctoral de Mauro Chaparro ya tiene sus cuantos años de hecho pero me pareció que era interesante mostrar cuál es el proceso de construcción del modelo y por qué usamos lógica difusa y el problema es este tenemos en la producción ganadera en Argentina el efecto en la calidad del ganado de distintos parásitos distintos nematodes cada uno tiene sus particularidades tenemos varios que habitan en el agomazo otros en el intestino otros en el intestino grueso pero esto es un problema traído por veterinarios al grupo nos dedicamos a ospertaje ospertaje el mismo esquema se podría utilizar para los otros las particularidades que tengan los otros cuál era la preocupación de los veterinarios bueno la parasitosis tiene un alto impacto económico en el sistema de producción de carne que se debe a pérdidas que incluyen alta mortalidad de terneros costos de los medicamentos que les tienen que dar y una disminución marcada de la ganancia de peso se estiman que los costos alcanzan unos 22 millones de dólares anuales en pérdidas por mortandad y unos 170 millones por problemas subclínicos o sea tratamientos de los animales que sobreviven la reducción de la ganancia en peso afecta aproximadamente a un 18% de los animales en pasturas naturales y un 25% de los que se crían en feedlots y las mayores pérdidas se producen durante el primer pastoreo en otoño y invierno con pérdidas de peso entre 18 a 44 kilos en terneras y de 15 a 23 kilos de novillos y aparece también resistencia a drogas antiparasitarias acá hay una foto de un abomaso con lesiones y ese es un intestino con adultos parásitos adultos como son bastante grandes en el intestino de un animal el ciclo de vida del parásito tiene dos fases una fase en el ambiente y una fase dentro del animal entonces la fase parasitaria libre comienza con la deposición con la bosta que lleva los huevos y los huevos dan lugar a eclosionan dan lugar a larvas que desarrollan hasta el estadio tres dentro de la bosta luego necesitan salir de ahí para poder sobrevivir si no la mortandad es grande si no pueden salir de la bosta para acomodarse en el pasto donde ocurre la fase de vida realmente libre la larva se mueve en el pasto hasta ser ingerida entonces tenemos en la vida libre el desarrollo de huevo a larva infectante luego el movimiento hacia la pastura y luego la autoinfección del ganado al comer el pasto con las larvas las larvas vuelven a entrar al estómago de otro animal y ahí continúan el desarrollo en su fase parasitaria hasta adulto el adulto luego pone huevos que vuelven al ambiente a través de la bosta y así sucesivamente entonces había que hacer un modelo para representar todo este proceso y lo armamos nuestro modelo conceptual primero huevos ¿cuántos huevos por animal por día? ¿hay una dependencia estacional? o sea ¿hay algún un periodo en que hay una mayor producción de huevos en el interior de una vaca? ¿qué factores pueden afectar la cantidad de huevos producidos? luego pensamos en el desarrollo del huevo dentro de la bosta ¿cuánto tiempo dura el desarrollo? ¿qué factores afectan el tiempo de desarrollo? ¿cuándo completa una larva su desarrollo? ¿qué impacto tiene la lluvia y la temperatura? claramente este es un proceso que depende de la temperatura ambiente y las larvas necesitan de la lluvia para poder salir de la bosta y acomodarse en el pasto entonces la migración de la larva en el estadio tercero a la pastura plantea otras preguntas ¿cuándo ocurre la migración? ¿tiene el mismo efecto la lluvia de verano que el invierno? ¿cuántos días puede sobrevivir una larva en la pastura? esto es para empezar a hacer el modelo y tenemos que conseguir esa información de los veterinarios en función de lo que ellos tengan ya estudiado para poder armar un primer modelo para estadios en vida libre entonces tenemos aquí este es un modelo conceptual todavía ¿cuántos huevos llegan al pool de larvas al pool de larvas el día 1 el día 2 el día 3 el día 4 desde que se inicia el conteo entonces va a depender la cantidad de huevos de la cantidad de animales de la cantidad de carga parasitaria que tenga el animal y del tamaño esto va a depender si el ternero tiene un cierto peso o si es una vaca la vaca va a tener mayor cantidad de huevos etcétera luego es la 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 explosión como se va armando el pool de de huevos y como esos huevos van creciendo hasta alcanzar el tercer estadio y pueden estar listos para salir al ambiente para salir a la pastura pero que no ocurra ninguna lluvia y tienen que quedarse ahí hasta que esto ocurra y lave la bosta y pueda salir luego una vez que pueden o sea que hay una mortalidad pre infectiva hay una mortalidad en la bosta y luego cuando migran hay también una mortalidad en la pastura y luego se lleva cuenta de cada cohorte de la cantidad de larvas que se mueven que migran hacia la pastura cada día y eso va armando el pool de larvas en estadio L3 que están esperando para ser ingeridas por algún animal entonces obtenemos a través de todo este procesamiento esta contabilidad el número de larvas infectivas en la pastura entonces esto sería el diagrama conceptual para el estadio de vida libre y tenemos que armar también el de vida parasitaria es decir cuando la vaca ingiere un animal ingiere estas larvas y acá hay un proceso que es bastante sorprendente si se quiere y los veterinarios no tenían muy en claro por qué y cuándo esto sucedía es decir una vez que la larva está dentro del estómago puede continuar y desarrollarse esta larva 4 y en 21 días perdón se transforma en parásitos adultos listos a reproducirse pero ocurre que hay una proporción de las larvas ingeridas que entran en letario es el proceso de hipobiosis se inhiben no siguen creciendo y por algún factor que había que determinar había que investigar qué podía hacer llega un momento en que la larva es como que decide continuar su desarrollo y se transforma en adulto y vuelve a poner este proceso estaba sospechado pero no se sabía bien por qué ocurría qué era lo que determinaba que una larva se inhibiera y qué era lo que determinaba que saliera de esta inhibición entonces empezamos a hacer hipótesis en función de los datos que nos dieron los veterinarios ellos tenían datos de huevos y de larvas en bosta realizados semanalmente en un campo en el campus universitario donde había dos vacas y todas las semanas recogían y contabilizaban la cantidad de huevos y registraban la temperatura ambiente así que teníamos un tesoro de datos de cuatro años con los datos de precipitación y temperatura y la cantidad de huevos detectados por kilo de bosta entonces una vez armado el modelo completo nos pusimos a jugar con distintas hipótesis que permitieran determinar qué era lo que estaba pasando acá y contrastarlo con los datos que nos habían pasado los los veterinarios luego vamos a ver cuál era el proceso que justifica el tema de la hipobiosis ¿por qué lógica difusa? bueno todo este modelo había que parametrizarlo sin tener suficiente información como para poder definir funciones de probabilidad no teníamos suficientes años de datos como para determinar probabilidades pero teníamos suficiente información entonces decidimos apuntar a la lógica difusa ¿por qué? porque la lógica difusa permite representar expresiones lingüísticas incluir información cualitativa llovió mucho llovió poco cuando hace calor si hace frío y llueve entonces vemos tal cosa ese tipo de información es sumamente útil para poder entender los procesos pero es muy difícil de cuantificar cómo cómo reducir esa información a un número la lógica difusa permite enriquecer el modelo sin dejar de lado la lógica clásica que ellos llaman los que trabajan con lógica difusa llaman CRIS crocante permite un diseño flexible y mejora sin ninguna duda la respuesta del modelo y además es fácil de implementar para la construcción del modelo usamos ecuaciones en diferencia de paso diario escribimos las ecuaciones a día a diario y usamos sistemas de diferencia difusa para la parametrización de dos tipos diferentes el de Takashi Sujeno Sujeno no sé cómo se pronuncia en japonés permitió trabajar con la eclosión de los huevos en larvas y el desarrollo de las larvas en función de la temperatura y los modelos de inferencia difusa de Mandami los utilizamos para las condiciones ambientales para las lluvias las precipitaciones perdón las lluvias las temperaturas ¿Qué quiere decir que uno tiene un conjunto difuso y cómo es la información imprecisa o difusa? En términos matemáticos es un conjunto difuso en un espacio X es un conjunto de pares X un punto del espacio X y mu que es una función de membresía en el conjunto que no es sí o no sino que es un número entre 0 y 1 casi se podría considerar como una probabilidad pero no lo es precisamente entonces la función de membresía del conjunto difuso es una función por la cual a todo elemento X del espacio se le asigna su grado de pertenencia al conjunto difuso A por supuesto que A es parte de y esas representaciones de información imprecisa o difusa se hacen a partir de funciones caucianas sigmoides z-sigmoides trapezoidales o triangulares eso quiere decir que si estamos por ejemplo aquí en este caso en un intervalo que va de aquí a aquí la membresía tiene el valor de esta ambiceta luego a medida que me aparto de ese valor la la probabilidad que es casi una probabilidad la pertenencia es un factor que baja desde ese valor hasta cero en este tramo lo mismo en el tramo de este lado luego es cero es decir el punto no pertenece al conjunto pertenece con certeza con este valor en este tramo y luego a medida que uno se aleja de este tramo va decreciendo el valor de la membresía lo mismo para sigmoides y triangulares en este modelo nosotros utilizamos fundamentalmente funciones triangulares y sigmoides para generar los valores de los parámetros entonces una regla difusa es un conjunto de proposiciones si tal cosa entonces tal otra si X es A entonces Y es B y uno va teniendo en función de estas relaciones la función la función de membresía y la relación entre los conjuntos A y B y esto se llama una implicación lógica entonces el sistema de diferencia difusa consiste de estas cuatro partes básicas uno tiene el dato de entrada el valor de entrada tiene un procesador de entrada un motor de diferencia que nos da un valor borroso y un des pacificador o sea sería un desborroneador que funciona dependiendo de la base de reglas lógicas que estemos planteando y eso nos da un dato de salida no no los voy a aburrir con todo pero les voy a dar un ejemplo por ejemplo para los tiempos de desarrollo de huevo al aro infectante tenemos todas estas funciones que son valores respecto de temperatura la la ecuación que tenemos es esta la longitud al momento de la eclación y como esa longitud va creciendo en función de la temperatura de cada día y la edad se puede decir la edad de esa larva hasta llegar al desarrollo a la longitud de larva 3 en función de la temperatura que haya obtenido cada uno de los tiempos transcurridos entonces la membresía por ejemplo para la temperatura más baja es esta esto sería la función de membresía esta para el intervalo de temperaturas siguiente fíjense que hay superposición hay temperaturas para las cuales el valor pertenece con diferente membresía a una y otra función entonces en estos términos obtenemos cómo está definida en función de tela temperatura la función asociada en ese pequeño intervalo temperatura centrada en 10 en 15 en 20 25 30 35 grados la forma de estos triángulos lo mismo para la longitud de la larva L3 y para la definición de R de crecimiento eso cómo se traduce en el valor bueno estas son las funciones que obtenemos esto es cómo es la longitud de la larva al momento de la eclosión en función de la temperatura esta es la longitud de la larva cuando llega al estadio 3 en función de la temperatura y esta es la tasa R de crecimiento en función de la temperatura eso mismo podemos hacer para los otros casos por ejemplo para definir la mortalidad preinfectiva entonces aquí tenemos variable lingüística como edad la edad que es larva 1 larva 2 larva 3 y se elige para definir las tres funciones según el tramo la Z sinusoidal la trapezoidal y la S sinusoidal para la precipitación tenemos precipitación débil moderada fuerte muy fuerte torrencial entonces tenemos para cada una elegimos la función y definimos los parámetros que la van a dibujar a definir la estación verano otoño invierno primavera y la premortalidad baja moderada alta esta es la salida esto es lo que obtenemos como resultado edad precipitación estación son valores de entrada y el procesador nos entrega la premortalidad baja moderada o alta después podemos ver para cada intensidad de precipitación como es la mortalidad en función de la edad de los días transcurridos y esto es esto depende de la intensidad de la lluvia la intensidad de la lluvia cada uno de los gráficos luego tenemos algo similar para migración donde se tiene en cuenta la estación y las lluvias y la salida es el tipo de migración muy baja baja moderada o alta y este sería el gráfico según la época del año el tipo de migración la estación luego tenemos la mortalidad en la pastura donde tenemos estación y temperatura aquí no es la lluvia la que nos interesa sino la temperatura y la mortalidad en la pastura y esa sería la mortalidad en la pastura en el gráfico según en qué época del año esto es el calendario juliano y la temperatura bueno la proporción de larvas inhibidas cuando queríamos entender qué era lo que estaba pasando con estas larvas en el estadio L4 los veterinarios nos orientaron hacia que tal vez podía tener algún efecto cuánto tiempo la larva había estado en el pasto y qué clase de temperatura se había medido se había registrado en esa época o sea una vez que la larva está en el pasto va a depender si es verano primavera invierno otoño si llueve mucho si llueve poco en fin hay cantidades de factores ambientales que podrían tener efecto en que una vez que la larva está dentro del animal decida en función de su estadio de desarrollo por ejemplo si se inhibe o no entonces pensamos que también la temperatura media diaria durante ese periodo de exposición podía tener un efecto y mirando los datos mirando los gráficos de los veterinarios en cuanto a abundancia vimos que podía depender del fotoperiodo porque había una respuesta distinta en otoño que en primavera con condiciones de temperatura igual entonces generamos una función que tiene que llamamos el fotoperiodo que tenía que ver con a la latitud correspondiente que acá depende de la latitud la duración de horas de sol cuántos cuántos cuántas horas de sol y pensamos que en este eso podía ser algo que indujera a la larva a no desarrollarse inmediatamente y poner huevos sino esperar hasta tener condiciones más favorables para esos huevos entonces este proceso de desinhibición se produce en dos fases dependiendo en la época en que las larvas se condicionaron a la pastura pensamos que era el fotoperiodo incondicionante y vimos que en los estudios de campo las larvas ingeridas antes de la primavera se desinhiben antes del comienzo del verano mientras que las larvas ingeridas después del comienzo de la primavera se desinhiben a fines del verano entonces generamos otra función que tenía en cuenta esta función de fotoperiodo este es otra vez el día juliano que día del año está considerando y bueno hicimos las funciones de de la lógica difusa las funciones difusas los conjuntos difusos y tomamos la proporción de larvas inhibidas en función del tiempo de exposición de temperatura y el fotoperiodo y obtuvimos estas funciones entonces pasamos a las a las simulaciones y a partir de del trabajo de campo y de estas funciones construidas en función de de estos datos que nos dieron quisimos reproducir esto reproducir estos datos tomando eh las los valores de temperatura y de precipitación de Tandil en el periodo en que se habían tomado esos datos entonces aquí tenemos eh cómo variaron los tiempos de desarrollo de los huevos en la bosta eh en función de la temperatura diaria durante esos años en que ellos hicieron las mediciones y las contrastamos a los datos que ellos obtuvieron entonces acá vemos los datos de campo los datos de ellos estos en mensuales datos mensuales y esto en rojo el modelo que eh que era lo que los valores que nos daban y la verdad es que nos quedamos súper contentos con este ajuste eh a partir de acá empezamos a eh trabajar jugando un poco con el modelo tratando de ver las condiciones suponiendo que las los animales estaban en el en el corral solamente en la primavera solamente en el verano solamente en el invierno y los contrastábamos con los datos que nos dieron los veterinarios y con otros publicados eh de de otras regiones hicimos simulaciones en otras latitudes con otros datos meteorológicos estos son los datos contrastados contrastados con lo que ellos nos dieron semana a semana eh en el verano y en el otoño el anterior era eh invierno primavera eh y jugamos con eso luego vimos que pasaba con los datos de Marco Juárez Mercedes y tal contrastados con Tandil y vimos que el comportamiento era muy similar con otras temperaturas y eh aquí tenemos eh la dinámica de adultos parásitos en función de la latitud a lo largo de un año estos son tomamos uno de los años y en función de la latitud vemos cómo la respuesta varía según la latitud en la que se está tomando eh la información yo sé que el fotoperíodo tiene efectos muy claros aquí vemos enero y esto es mayo junio bien los resultados eh nos sugieren distintas implicaciones respecto de la de la dinámica de la infección que depende de las variaciones en las condiciones meteorológicas y el modelo nos permite ver el impacto que produce la estacionalidad de las precipitaciones en las poblaciones en la bosta y en la pastura eh y esto corrobora la hipótesis de que la lluvia es el primer que regula la infección la temperatura regula el desarrollo la lluvia en la que regula la infección y el modelo replica muy adecuadamente la dinámica el momento en el que aparecen las primeras larvas en la pastura uno está poniendo dos animales infectados en una pastura sin infección entonces la cuestión es ver cuándo aparecen las primeras larvas podemos ver qué días o meses son los que obtienen los picos de la infección y cuánto va a durar la infección luego se realizó con otro conjunto de datos publicados por Fernández y colaboradores con el centro anteriores no anteriores son de la misma década y pudimos también ver los adultos que no se inhiben y los que sí se inhiben y la cantidad larvas en la pastura que es esto de aquí con los datos de ellos y observar cuál es la respuesta a las condiciones ambientales esto lo hicimos tomando lo mismo ocupando los datos ocupando el terreno perdón tomando los datos ocupando el terreno solo en verano solo en otoño solo en invierno solo en primavera y ver cómo responde cada una de esas poblaciones de larvas de una pastura y luego se hicieron se tomaron como referencia a Candil y vimos qué sucedía en Chaco en Corrientes y más al norte de la provincia humanos aires en Patagones perdón lo pasé un poco rápido y acá cómo varía la respuesta en función de la carga parasitaria del animal que pone los huevos contando distintos niveles de carga parasitaria y comparando respecto del nivel de referencia de los datos de Candil también acá variamos la temperatura tomando la temperatura menos dos grados y medio menos cinco grados tomando para todos los datos el mismo descuento o aumentando la temperatura a todos los datos de Candil como sería esto para pensar qué sucedería en el caso de un cambio climático que haga aumentar la temperatura en esta zona o que haga disminuir la temperatura en otras zonas los resultados obtenidos fueron coincidentes con los efectos del fotoperiodo que se registra en Candil en la primavera y el verano y hay una relación inversa entre la temperatura y la proporción de larvas inhibidas la amplitud del fotoperiodo resultó en una cantidad de larvas inhibidas cada vez menor y a mayor presión de pastoreo menor la proporción de larvas inhibidas correspondientes a la primavera luego se tomaron datos de cargas parasitarias de otros trabajos de Suárez no de aquí de de Tandil pero no de la facultad para ver por un lado cuál era la cantidad de huevos por gramos de bosta y la cantidad de adultos que se medían estos son los datos del trabajo publicados del trabajo y estas son las simulaciones que obtuvimos con los datos obtenidos de este trabajo y finalmente mirando la edad del en este caso viendo que pasaba con la mortalidad de los terneros la edad de los terneros de tres seis meses y luego ya no villitos o terneritas ver qué sucedía con la cantidad de adultos que tenía cada individuo y la edad del huésped para ver cuál sería la dosis más adecuada para no generar resistencia en los animales resistencia a los parásitos el modelo es preciso la determinación de huevos por gramo de bosta en relación con las cargas parasitarias y la edad de los operadores uno puede tener una estimación del valor máximo y el momento en que se da eso y eso es una buena indicación según los veterinarios de la situación en la que se encuentra el rodeo y se puede también observar que en los primeros meses de la simulación hay una relación directa que no es necesariamente lineal entre la carga parasitaria y la respuesta del modelo el modelo responde muy bien a la carga parasitaria entonces con esto se puede trabajar en distintas escalas de precisión con esta lógica difusa logrando un modelo general que está compuesto por pequeñas partes con modelos simples que se ocupan de distintos escenarios y vimos que la utilización de sistemas difusos permite describir adecuadamente problemas con dinámicas complejas donde hay una gran cantidad de variables y con información que no es cuantificada yo he discutido con otros matemáticos porque claramente el objetivo es poder llegar a una distribución de probabilidad pero para eso se necesitan muchos datos pero mientras tanto se pueden obtener resultados confiables con lógica infusa cuando haya suficiente información de datos a campo se podrá pensar en una distribución de probabilidades para los parámetros el otro modelo que con el que trabajamos otro de los modelos con los que trabajamos fue la creación de modelos de redes neuronales para estudiar las lagunas el tema de las lagunas es algo que nos viene llevando nos viene llevando en el instituto donde refiero tiempo desde antes del 2000 con también nuestros colegas biólogos y veterinarios que trabajan con los sistemas acuáticos campeanos porque ellos tienen información datos regularmente obtenidos de unas cuantas lagunas alrededor de Tandil lagunas pampeanas hay muchas y es muy importante tener herramientas que permitan estudiarlas sin necesidad de estar todo el tiempo recopilando datos a campo entonces nuestra idea era de qué manera podemos generar modelos que permitan ver el estado de la laguna sin necesariamente estar yendo cada tantos días o cada tantas semanas a muestrear y utilizar todo lo que ya teníamos de datos lagunas en la provincia de Buenos Aires hay 10.500 mayores de 10 hectáreas y unas 146.000 más chicas son muchas y son muy variables acá tenemos un como una un video de cómo cambian las lagunas alrededor de la barrancosa esta es la barrancosa que está siendo estudiada desde hace más de 20 años por el equipo y vemos vuelvo a mostrar en este video desde el 2000 hasta el 2005 cómo ha ido cambiando la inundación si se puede llamar así el tamaño y la calidad de las lagunas están las permanentes y las que son efímeras entre las lagunas que ellos venían mostrando están la brava quillalauquen san antonio barrancosa salada chifre paraíso del estado en el transcurso del estudio del estado desapareció pero las otras están siendo todavía estudiadas chifre y la salada son parte del estudio la barrancosa la brava vemos que hay mucha diversidad entre ellas en cuanto a turbidez máximo mínimo y promedio clorofila mínimo máximo promedio y mediana la media y la mediana y sólidos totales de suspensión los valores son muy muy variados los valores de clorofila y sólidos en las muestras de la profundidad se usaron para clasificarlas según su turbidez y se hizo con herramientas estadísticas una clasificación inicial definiendo una distribución de probabilidad en cuartil entonces las las clasificamos en cuatro planos la idea es usar imágenes satelital entonces siempre dicen bueno para estudiar agua hay que usar banda 1 y banda 3 porque el espectro del agua decae a cero rápidamente y ya las otras bandas no sirven generalmente los trabajos publicados de lagos y lagunas normales utilizan banda 1 y banda 3 las lagunas pampeanas son muy particulares entonces nosotros decidimos utilizar una una red neuronal artificial para tratar de obtener información de las imágenes satelitales en ¿en qué consiste un modelo de red neuronal? bueno una neurona es un objeto que trata de emular a una neurona biológica y una red además una red neuronal artificial emula las conexiones sinápticas entre neuronas imitando el proceso de aprendizaje el objetivo es tratar de determinar las conexiones correctas y para eso es necesario entrenar a la red con ejemplos no tiene una cantidad de datos me dice bueno si tiene vuelvo para atrás si tiene tal valor de secchi y tal valor de clorofila entre tanto y tanto y tal valor de sólidos total entre tanto y tanto entonces está en tal categoría la categoría que tenga por ejemplo la bra si tenemos tal valor de turbidez tal valor de clorofila y tal valor de sólido en suspensión entonces esto es más parecido a esta otra y pertenece a tal clase bien entonces hicimos una clasificación entrenamos a una red neuronal para clasificar la una una red neuronal artificial es una caja negra uno no sabe bien cómo son los parámetros dentro de esa caja negra que imita el proceso de aprendizaje del cerebro y sirven muy bien son muy útiles para trabajar con sistemas complejos porque pueden procesar problemas que no son lineales y pueden manejar una gran cantidad de variables y tienen una gran capacidad predictiva y además pueden ignorar el ruido de los valores nervios corrigen una red neuronal tiene una cierta arquitectura depende del tipo de red que se utilice pero en función de entradas y pesos que se le da a cada una de esas entradas genera una suma pesada y da una función no lineal se obtiene una función no lineal que permite calcular la salida esta función no lineal de activación que tiene una saturación y tiene un umbral a partir de la cual se activa es un tema sigmoide ¿por qué una sigmoide y no una función por trozo? ¿no? hasta aquí no y a partir del umbral sí y es porque uno necesita que sea diferencial que tenga derivadas para que tenga derivadas tiene que ser una función continua y con derivadas continuas ¿no? entonces por eso usamos se usa sigmoide hay distintos tipos de redes nosotros utilizamos con una red de alimentación hacia adelante y fue entrenada con un algoritmo llamado de propagación hacia atrás el algoritmo realiza un decente por gradiente intentando encontrar los pesos que minimizan el error cuadrático de la salida cuadrados mínimos entonces el procedimiento para hacer el aprendizaje es que se diseña a la red se le entregan una serie de datos como datos de entrada y se le informa qué salida tienen esos datos ya tiene la entrada y la salida entonces el modelo aprende de esos casos y asigna los pesos a las variables de entrada para poder generar respuestas para otros otros ingresos que uno le dé otra variable de entrada si se le ingresa una entrada nueva la red dará una salida entonces sobre las imágenes satelitales uno tiene que preprocesar las imágenes utilizando el sistema de procesamiento y las firmas espectrales tiene que realizar el modelo de red neuronal para ponderar las bandas de la 1 a 5 que es el espectro visible en el cerrojo cercano y lo utilizamos con imágenes satelitales de Landsat Landsat 5 y Landsat 7 y luego tenemos como salida la clasificación de las lagunas según su firma espectral según el estado de turbidez y luego a partir de ahí determinamos sólidos totales y clorofina bien este trabajo en realidad es el fruto que yo les digo de la ignorancia porque como no estamos muy convencidos de 1 y 3 de que usar la banda 1 y la banda 3 como recomendaban los papers lo que hicimos fue simplemente dibujar las firmas espectrales y vimos que en realidad la mayor diferenciación entre las lagunas no se da en la banda 1 o en la banda 3 sino que se da en la banda 2 y en la banda 4 y no solo eso sino que la laguna que tiene el máximo en la banda 2 tiene casi el mínimo en la banda 1 y al revés la que tiene el mínimo en la banda 2 tiene casi un máximo en la banda 1 nos dijimos que esto nos permitiría discriminar mejor entonces armamos la red alimentando con la banda los datos de la banda 2 y la banda 4 no con toda la firma espectral de las lagunas en el estudio en las fechas en las que se tomaron los datos esto para utilizar las imágenes correspondientes a esos datos entonces tomamos banda 2 y banda 4 y armamos la red neuronal con las capas de neuronas ocultas y la salida era clase 1 clase 2 clase 3 o clase 4 entonces esto fue la arquitectura de nuestro modelo de red neuronal para la clasificación la clasificación resultó 100% exacta en pocos pasos ¿cómo se hace esto? se toma una porción de los datos como datos de entrada y se trata de predecir el resto de los datos y lo hicimos con distinta selección de valores los agrupamos diferentes los volvíamos a procesar y corroborábamos que la clasificación de las que habían quedado afuera se ajustara bueno fue 100% exacta en pocos pasos sin error el error tendría a ser entonces decidimos encontrar qué pasaba cuando poníamos los datos de clorofila y de sólidos totales simultáneamente para que nos miran los resultados estas son los de entrenamiento estas son las predicciones las hicimos tomando tanto los valores predichos con los exactos aquí tenemos los valores medidos son las líneas negras y los obtenidos de la red neuronal son las líneas grises tomando un 25 no un 30% de los datos para predecir y el 60 70% 70 y 30 creo que eran 70 y 30 70 como datos de entrada y 30 de predicción y vimos que la predicción era muy buena los errores de aprendizaje se reducen muy rápidamente en 60 corridas ya tiene casi la meseta y el error de predicción también es muy pequeño luego tomamos solo la clorofila A las negras son las medidas y las grises son las predichas con también muy buen ajuste una reducción muy rápida del error de predicción y luego lo hicimos lo mismo con sólidos totales y también bueno para sólidos totales tuvo más dificultad en los errores de predicción pero lo manejó bien acá tenemos para poder entender tomando errores al azar perdón las muestras al azar para el aprendizaje y el resto para predicción en la barrancosa como predicción y todas las demás para el aprendizaje lo mismo para San Antonio el chifre y las aladas juntas porque no había tantos datos usar todas las demás para predecir y así subjetivamente tanto en sólidos totales como en clorofila y vemos cuál es el error cuadrático medio y el coeficiente de determinación vemos que el coeficiente de determinación es muy bueno en todos los casos en todos los casos resulta ser un método muy preciso y aquí tenemos el análisis de regresión para sólidos totales a la izquierda a la derecha florefila y pudimos ver que estas lagunas que son mayormente eutróficas y penetróficas desafían las metodologías usuales porque estas características tienen digamos pueden ser capturadas bien por los sensores remotos la mayoría de las publicaciones muestran que los métodos basados en redes neuronales artificiales se desarrollan fundamentalmente para cuerpos de agua que tienen concentraciones por debajo de los 100 miligramos por metro cúbico y nuestros modelos en realidad se mostraron muy adecuados para la clasificación según su turbidez y tienen salidas precisas respecto de la distribución de cuartines y por otro lado pueden estimar un rango muy amplio de concentraciones con bajo error y valores de confianza altos ¿cuáles son los que hay que tener un poquito de cuidado? son las lagunas que tienen concentraciones extremas las que tienen concentraciones muy muy altas es como que no le resulta tan fácil extrapolar interpola bien pero extrapola con cuidado de todas maneras los 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 cuadrados son muy buenos entonces ¿qué hay que hacer para utilizar para generar un modelo para estudiar un proceso para estudiar una dinámica? primero entender bien cuál es el problema que uno quiere analizar es fundamental entender bien el problema qué preguntas uno tiene qué es lo que quiere saber luego prestar atención a la biología qué nos está diciendo la biología definir claramente las preguntas más allá de saber qué es lo que uno quiere averiguar definir bien la pregunta elegir la herramienta matemática o computacional adecuada para lo que uno está buscando ver y no tener miedo hay que probar hay que probar a veces uno descubre que algo no funciona y hay que empezar de nuevo pero si uno tiene imaginación y se anima a estudiar métodos nuevos puede tener resultados fantásticos gracias 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 por por la atención por la invitación ha sido un gusto contarles esto y los vuelvo a ver gracias 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 gracias